¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. En este video vamos a hablar nuevamente sobre un tema muy relevante, que es el ingreso mensual de los jubilados y pensionados de la Argentina. Según la nueva medición que hizo el abogado defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, y a las conclusiones que llegó sobre los ingresos jubilatorios y los bonos que paga la ANSES, la canasta que mide la Defensoría comprende alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación, insumos y vivienda, entre otros. Se pudo conocer que en vivienda es en lo que más gastan los jubilados y pensionados, representando un 30% de su cobro, en alimentos un 20% y en medicación un 12% considerando los descuentos del PAMI. En la actualidad, 7,4 millones de jubilados cobran el haber mínimo de casi 71.000 pesos, más un bono extra que se pagará hasta el mes de agosto inclusive. Llevado a porcentajes, los que cobran la mínima no llegan a cubrir ni un 25% de sus necesidades básicas. Respecto al reciente aumento otorgado por la ANSES, está muy por debajo del índice de inflación real de nuestro país, y los bonos que también otorgó el gobierno tampoco alcanzan para cubrir la canasta básica del jubilado y pensionado argentino. La conclusión a la que llega este informe indica que uno de los problemas es el financiamiento del sistema jubilatorio. Actualmente en nuestro país existe un 50% de empleo en negro, es decir, no registrado, que no aporta nada al sistema, y aquellos trabajadores que aportan lo hacen en menor proporción al salario real o no es un aporte significativo, es decir, que el 50% a que aporta es insuficiente. La inflación sigue en alza, los precios de los alimentos, remedios y servicios de la vivienda impulsaron el valor de la canasta básica de los adultos mayores alcanzando los 203.000 pesos, por lo que hace falta al menos 3 ingresos mínimos para superar y cubrir de forma tranquila una canasta básica de jubilados, y esto se vería representado con un haber mínimo de al menos 213.000 pesos. Lamentablemente esta es una mala noticia para nuestros abuelos, y desde ya que lo es también para el pueblo argentino en general, porque todos en algún momento nos vamos a jubilar. Como siempre, esperamos que estos datos te hayan sido de utilidad, y para terminar te preguntamos, ¿vos qué opinás al respecto? ¿Estás a favor de que entreguen mejores bonos de ayuda económica, o mejor aún los incorporen al haber mensual de una buena vez? Escribinos en la cajita de los comentarios, así nos leemos entre todos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!